Cacique Mofongo J te presenta este juez 27 de ser el party official de Thanksgiving Day En el cacique, todo el mundo con entradas totalmente gratis Con especiales de botellas antes de las 12 Este juez 27 de Thanksgiving Day es en el cacique Pero demás, este saldo 29 llega el artista más grande de la república dominicana Fernandito Villalona, eso, en vivo En el cacique, artista fundamental de la patria Fernandito Villalona